¡Hey! ¿Qué tal, gente hermosa? Yo soy Rubik Games y bienvenidos a una nueva partidita de Dota 2 y en este caso con Rubik Super 4, claro que sí. Y bueno, para informarles más o menos cómo es Estito, porque lo has debido ver en el título, Guía para Principiantes. Ok, yo me refiero a lo que son principiantes como tal en medallas bajas, ¿sabes? Es heraldo, guardián, gente que está empezando a conocer el juego, que se está adentrando a lo que es el Dota 2 y no tiene mucho conocimiento de los héroes o no tiene mucho conocimiento de las mecánicas del juego, ¿verdad? Si tienes alguna duda sobre algún héroe, no dudes en decirme en los comentarios para que podamos traerlo próximamente en algún otro videito explicando también sus poderes, las mecánicas de juego, qué son los mejores ítems, en mi opinión, que le puedes sacar a unas medallas bajas que les puede servir para que vayas subiendo o escalando de manera un poquito más acelerada y tengas un concepto básico del juego que te ayude más adelante. Créeme, tener un concepto básico del juego te ayuda a estar en cualquier línea. Más allá de eso, ya viene tu habilidad. Y la mía, obviamente, ¿no? Bueno, básicamente para explicarte los poderes de Ruby, la primera es un stun. ¿Cómo digo un stun? Es telekinesis. Levantas al héroe y lo puedes redireccionar a cualquier dirección. Te lo voy a mostrar a lo largo de la partida cómo utilizamos la primera. Pero básicamente es eso, ¿no? El segundo poder es un rayo que hace daño, hace un buen daño, y se lo puedes castear individualmente a cualquier héroe. Luego, la tercera, la tercera es una habilidad que aumenta de algún modo el daño que tenemos de los hechizos robados, ¿sabes? ¿Cómo te lo puedo explicar mejor? Aumenta la eficacia de los hechizos robados que adquieres más adelante. Mira, nuestro Keeper se acaba de morir por muy mal posicionamiento. Y nosotros, como siempre, estábamos al lado derecho, perdón que cambie un poco de tema, pero estábamos al lado derecho más que todo por el hecho de que sabíamos que el Witch Doctor estaba al lado izquierdo. Y al estar el Witch Doctor al lado izquierdo, evidentemente va a intentar pegar o a nuestro planer o a nosotros. Y lo que nos conviene es que no nos pegue a nosotros porque somos más fáciles de matar. Somos los supports. Pero en este caso el Keeper pagó las consecuencias. Y por último, nuestra ulti, lo más increíble de Rubik. Nuestra ulti es aquella que roba poderes. Podemos robar cualquier tipo de poder casteable por el enemigo. Ahí lo ves, la telequinesis. Exactamente, la telequinesis. Lo levantas y tú eliges hacia qué dirección vas a llevártelo. ¿Ok? Tú eliges si lo botas más atrás de ti, adelante de ti, a tu costado, izquierda, derecha. Los malposiciones y eso te ayuda bastante. En este caso, si te das cuenta, estoy intentando hacer la automolición. Pero antes de eso, he casteado mi último recurso de mana. ¿Por qué? Porque siempre que estamos bastante desgastados, somos un estorbo en línea. ¿Ok? Somos un estorbo en línea cuando no tenemos ni vida ni mana. Y lo único que vamos a hacer es morir en línea y dar experiencia y oro al héroe enemigo. Así que lo que hacemos es esperar que se alejen, gastar todo lo que tenemos. Y hacer la automolición rápido. Que no pase demasiado tiempo tampoco, ¿no? Así que eso hacemos. Vigilamos las otras líneas. Como siempre, tienes que estar muy atento a las otras líneas. Siempre. Mira pa' allá, mira pa' allá. Línea de medio, línea de hc. Seas la línea que seas, siempre tienes que estar atento para poder tpear. Para poder ir a ayudar. Como nosotros somos Super 4, tenemos que realizar rotaciones. ¿Ok? Y esto de las rotaciones, siempre tenemos que estar atentos a los daipeos. O sea, cuando nuestros héroes aliados están siendo perseguidos. En este caso, nuestro Keeper se adelantó demasiado. Tienes que tener en cuenta que nosotros estamos lejos. Hay que ver siempre tu mapa. Tu mapa. Si tu support o tu core está muy lejos, intenta ser más precavido. Y como siempre, intentamos desgastar al héroe enemigo. Que debes hacerlo siempre. Como Super 4, siempre debes desgastar al héroe enemigo. Mira, 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 en esta ocasión, esta les ven bien desgastado. Nos posicionamos y ¡pam! Segunda. ¡Pum! Eso. Si bien no lo matamos con la segunda, que tiene daño considerable. Le vamos a quitar daño. Eso me olvidaba decirte. Nuestro segundo poder le quita daño al enemigo en porcentaje. Si no me equivoco, es un... Es un 15% ¿10%? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Te lo voy a explicar al final de la partida. Te voy a dejar una pequeña recopilación de información de lo que son los poderes de Rubik. En particular, así probado en testeo. ¿Ok? Y bueno, vamos a intentar como siempre, estar al pendiente de las otras líneas. Siempre tienes que mirar tu minimapa abajo a la izquierda. Tienes que estar muy al pendiente. Nosotros estamos un poco tranquilos porque nuestro Keeper, pues... Siempre se lleva la solda de Crips bastante fácil. Otra vez me tienes aquí bastante desgastado. Pero ahora, nosotros nos vamos a ir hacia la automolición después de agarrar la runa de experiencia. No te lo olvides. Cada 7 minutos aparece la runa de experiencia. Esta runa morada que ves acá te da experiencia. ¿Y qué vamos a hacer? La automolición. ¿Por qué? Porque aquí no está nadie. No está mucho cerca. No está bien cerca. Así que no van a obtener experiencia de nuestra suicidación. ¿Verdad? Vemos las otras líneas, como siempre, para estar al tanto de lo que está pasando. Ahí vemos a Lusa sacando una buena kill. Muy al tanto de su propia vida y teniendo nivel 6. Creo que era nivel 6. No, no. No me había picado. Pero estaba muy consciente de su propia vida, evidentemente. Por eso pudo realizar la kill. Y pues también tienes que estar atento a las otras runas. Las runas de oro. Las runas de oro aparecen cada 3 minutos. Oh, no, 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 no. ¡Déjen a mi amigo en paz! Lo levanto. Hacia atrás. Exacto. No tengo segunda. Maldición. No tengo segunda. Dale, 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 dale. Hay que improvisar, hay que improvisar. El más débil, el más débil. Y encima es el HC. Ahora sí. Al support. Ahora sí, al support. ¡Vamos! ¡Listo! A ver, unas dos kills muy sencillas. Muy, muy sencillas, amigo mío. Por eso siempre te conviene priorizar a quién estás pegando. Da mucho más oro y mucha más experiencia los cores. En ese caso el HC, les ven. Da mucho más experiencia que el huicho, que es el support. Ahora nos posicionamos. Evidentemente les estamos diciendo a nuestros compañeros que estén muy atentos porque vamos a entrar en medio de torre. Es muy peligroso porque nos desgasta la torre, pero creo que tenemos oportunidad. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más de poder, ¿eh? ¡No! ¡Dios! ¡Casi me muero! Gracias a nuestro Dazet, que ha estado bastante atento con el tema de la tumba. Muy, muy atento. Ahora sí, nos posicionamos para una nueva kill sobre el huicho. Robamos un poder. Oh, en este caso es su segunda. Eh, pero tranquilos, tranquilos. La segunda del Witch Doctor nos ayuda a curarnos. Es una curación en área. Así que aprovechemos para meternos a su torre, que no nos va a desgastar lo suficiente. Con mucha confianza nos metemos y buscamos a la ardillita. ¡Dale, dale! ¡Currian muerto! ¡Currian muerto! ¡Vamos! No, ya ardilla. ¿Dónde está? ¡Ay, está el Axe! Axe mal posicionado con nuestra primera. Lo vamos a empezar a malgastar. Digo, a desgastar. Y matamos de paso a la ardillita. O sea, no nosotros directamente, pero sí ayudamos un poquito con la kill. Estamos a punto de morir. Así que nos posicionamos y lanzamos segunda. Muy eficaz. Porque ya está en nivel 4 y hace bastante daño. ¡Ojo! De segunda en nivel 4 hace bastante daño. Y terminamos matando también al Doctor. Todos han sumado mucha experiencia en esta pelea. Porque estábamos todos colaborando con la situación. ¡Oh, genial, genial, genial! Aquí tenemos unas kills bastante sencillas. ¡Oh, es Doctor! ¡La pepita, la pepita! ¡Ah! ¡De eso! ¡Oh! Estábamos a punto de no tirar la pepita a Wistock. La pepita se metió en sombras. Como siempre, intentamos asegurar aquí con la segunda. Algunos con la modesta y algunos no. Pero vamos a intentar también asegurar la segunda con el S. Ben. No, se ha puesto el escudo del S. Ben. ¡Vuelve, vuelve, vuelve a su lugar! ¡Perfecto, el escudo! ¡Madre mía! Si te has dado cuenta, hemos robado el escudo del S. Ben a último momento. Rápido con esos dedos, amigo. Robamos el escudo del S. Ben y nos lo ponemos. Ahora mal posicionamos al Pugna. ¡Bien! Y el Ursa termina matándolo. ¡No, Ursa! ¡Ursa! ¿Qué estás haciendo? Nos llevamos en la ulti del Wicho. La ulti del Wicho es bastante importante. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡No, amigo! Se nos fue. No nos alcanzó el rango para meterle... Para seguir casteándole el ulti del Wicho Doctor. Como ves, el rubi puede robar poderes bastante importantes. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva... Un nuevo ganqueo. Un ganqueíto. O sea, estamos yendo a buscar pelea porque hemos visto la pelea en abajo en el minimapa. Así que esperamos que aguanten aquí. Dazzle, aguanta, Dazzle, aguanta. Dazzle, aguanta. ¡No, Ursa! ¡Vamos! ¡Listo! Una buena kill hemos sacado en el axe. Y encima el Ursa terminó matando al Wicho Doctor que no lo ha dejado escapar. Dos kills excelentes. Nos dan muy buena experiencia igual. Ok, ya estamos en un punto de la partida. Prácticamente hemos avanzado bastante. Te estoy resolviendo la partida. Muy, muy, muy... Mucho. Muy, muy, mucho. Vamos a robar el intento. Vamos a intentar robar la ulti. La ulti, la ulti, la ulti, la ulti. Eso, alcancé a robarle porque tenemos la inteteria. Ahora te voy a contar el tema de los intentos. Vamos a chupar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me han muerto! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! Madre mía. Madre mía, casi no la contamos. Casi no la contamos. Te voy a dejar un pequeño espacio al final de la partida para que tengas en cuenta los ítems. Pero si te has dado cuenta, tenemos de inicio. Y siempre, casi siempre nos vas a ver de inicio con lo que es las tranquils. O sea, las botas de tranquilidad. Estas botas verdes. La lente etérea. La bolita que está en el medio. Y lo que es el cetro de Adanin. En esta partida sí funcionaba y por eso lo saqué. ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no. Intentamos ayudar por el costado. Vamos, vamos con la ulti del Fugna. Vamos con la ulti del Fugna. Una vez más, una vez más. ¡Eso! Ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, Wisdom. Esta vez no te me escapa. Se me escapó, boludo. Se me escapó. Bueno, bueno, bueno. Intentamos estar ahí al pendiente de nuestros cores. Que no se mueran. ¡No! ¡Dejámpado, mi amigo! ¡Bien! ¡Bien, bien! Salió, salió, salió. Bueno, acabamos matando al Fugna con su propio poder, básicamente. ¡Oh! Por eso te digo, amigo. Es divertísimo jugar con el Rubik. Es súper divertido. Bueno, pero esta batalla ha estado bastante intensa, ¿eh? Nuestros cores al ronde del muerte. No me voy a dar a veces. Vamos a seguir utilizando la ulti del Fugna con el Sve. ¡Bien! Hemos dado bastante ayuda a Lursa para que acabe de matarlo. Bueno, bueno, amigo. Ya estamos por terminar la partida. ¿Qué más da? Mira, mira el rango de casteo que tenemos. Mira el rango de casteo que tenemos de la segunda del Sve. Digo, de la escunda del Sve. Mira desde dónde le doy. Y si te das cuenta, estoy posicionando mi cámara de un modo en el que yo les vea. Está bien, no me veo. Yo estoy ahí arriba, donde el tiempo. Casi no me veo yo mismo. Pero lo que estoy haciendo es posicionar mi cámara para verlos a ellos y castear poderes de manera más eficaz. ¿Lo ves? Exactamente así. Le casteo la segunda, les ven. Bueno, la segunda les ven. Y es bastante fácil que le llegue porque estoy posicionando mi cámara de manera eficaz. A la parte estoy intentando vigilar que no nos... Exacto. Aquí ya no nos inician de manera muy peligrosa. Pero vamos. La última, mucho. La última, mucho. Exacto. Tenemos cetro. Uy, vamos a hacer estragos aquí. ¡Vamos! Buenísima, tío. Buenísima. Ajudamos bastante con la ulti del huicho. Y con nuestro cetro, evidentemente. Buen posicionamiento para que no nos caigan a nosotros. Por cierto, siempre hay que estar al pendiente del posicionamiento. Ojo con eso. El posicionamiento es bastante importante. La mayoría de las peleas que vamos ganando en esta partida han sido por cuestiones de posicionamiento. Sombras al costado, más atrás. Que los cores, que los tanques peguen. En este caso ya nos ponemos más adelante porque nos vamos a sacar una lotus, una orbe de la otra. Esa pelotita roja que vas allá abajo es una orbe de la otra. Que nos va a ayudar a hacer la devolución de poderes casteables a un solo individuo. Pero, por ejemplo, nuestra segunda, nuestro rayito, se lo tenemos que castear específicamente a un enemigo. ¿Verdad? Se lo tenemos que poner a un enemigo. Si ese enemigo tiene esta orbe rojita y se la pone a tiempo, el poder que nosotros tiremos va a rebotar. ¿Ok? Va a acabar rebotando hacia nosotros. Te lo voy a demostrar en un rato, yo creo. A ver, vamos a ver si tenemos la oportunidad de utilizar la orbe de loto. Y ya te voy a explicar al final de la partida de por qué estoy utilizando o estoy sacando este tipo de ítems. Que son el cetro de agonim y la orbe de loto cuando hay mejores ítems, tal vez, para un support. Para un support puede ser que haya mejores ítems. Vamos a ver, nos posicionamos, nos posicionamos. Metemos la ulti del bucho, intentamos desgastar a todos. Bueno, el axe muere, el axe muere. ¡El axe murió! ¡Qué buena! Logramos sacar una kill muy buena en el axe. Vamos, intentamos protegerlos un poquito. Intentamos protegerlos un poquito. Vamos, vamos, vamos. ¡La va! ¡Sí! ¡Y esta pelea! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Esa ría, te quería escapar. ¡Nel! No es mi turno, amigo. No es mi turno. Con esto damos por concluida lo que es esta partida de loto 2. Toda una victoria bastante asombrosa. Tenemos un buen score. Tenemos el último por 12 kills. 4 muertes. Y muertes por descuido. Y además de su extensión y todo eso, ¿no? Ahí nos ponemos los de deloto. Pero no tienen ningún poder que los estén casteando. Así que no se puede apreciar. No se puede apreciar tanto, ¿no? Bien, bien. Terminamos la partida con una victoria asombrosa, amigo mío. ¡Asombrosa! ¡Claro que sí! Ok, gente. Aquí estamos de nuevo con el Rubik. Y lo que te voy a mostrar ahora mismo es cómo se desarrollan los poderes del Rubik. Para que tengas un poquito en cuenta todo ese detalle. La primera es una telequinesis. ¿Qué quiere decir? Que vamos a levantar al enemigo y lo vamos a redirigir hacia otra dirección. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, arriba, abajo, donde nosotros queramos. Modo de casteo. Nosotros estamos con la de letras asignadas por mí, evidentemente. Tenemos un rango de casteo. Desde acá no llegamos a nadie. ¿Ok? No le puedo castear a nadie a menos que me acerque. Exactamente. Y nuestra telequinesis estunea cuando el héroe enemigo cae. Cuando nuestro héroe levantado lo hace caer alrededor de los enemigos, los estunea. ¿Y cómo se castea? Si es que no lo sabes. En este caso yo presiono el poder, luego clic izquierdo en el enemigo. Y luego para tirarlo vuelvo a presionar el poder y clic izquierdo en la dirección que yo quiera. Por ejemplo, clic izquierdo, clic izquierdo. ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Salió mal, salió mal. Levanto, clic izquierdo. Presiono, clic izquierdo. ¿Lo ves? Y lo mandé a las sombras. Así de sencillo. Lo vuelvo a levantar, lo vuelvo a botar. Lo vuelvo a levantar, lo vuelvo a botar. Si te das cuenta estoy presionando. Presiono, presiono. Presiono, presiono. Así es el casteo de la primera habilidad de Rubik. Y si te das cuenta estamos estuneando o aturdiendo a los enemigos. Este es para mal posicionarlos en el caso de que lo necesitemos. Ahora, el segundo poder. Segundo poder, rayo atenuante. Nosotros generamos un pequeño rayo que va a ir rebotando en los enemigos y va a ir reduciendo su daño a medida que va rebotando. ¿Ok? Ten muy en cuenta eso. Pero también va a reducir el daño de tus enemigos por 10 segundos. Nuestro daño va escalando a medida que vayamos subiendo de niveles. En nivel 4 nuestra segunda habilidad tiene mucho, mucho potencial. 325 de daño. Es muy considerable eso. Y mira, una cuestión para que tengas muy en cuenta con la segunda de Rubik es esto. Si yo le casteo mi segunda a este muchachote va a rebotar hasta aquí. ¿Lo ves? Si yo le casteo mi segunda a esta señorita va a rebotar hasta aquí. Pero si yo le casteo mi segunda al del medio va a rebotar solo a uno, al que esté más cerca. ¿Lo ves? Y este no ha sufrido ningún tipo de daño. Ningún tipo de daño. Ahora la tercera habilidad lo que hace es potenciar los poderes o los hechizos que robemos. Tiene una pequeña amplificación los hechizos robados. Ahora por ejemplo Maiden castea la primera y nosotros podemos robar seguidamente el poder que acaba de castear. Siempre robamos el último poder casteado. ¿Ok? Y lo podemos también nosotros lanzar. ¡Pam! 230 de daño. A una distancia considerable ¿verdad? Mira, mira. Esta distancia es considerable. Vamos a subirle el nivel a nuestra tercera. Ahora nuestro nivel alcanza un poquito más lejos. Ahora nos podemos parar más aquí. Y todavía llegamos. Y el daño obviamente no puede ser el mismo daño del héroe. ¿Ok? No puede ser el mismo daño original. Pero el daño que hacemos es considerable. Y también podemos aumentar el daño de eso con ítems. Con ítems. He sacado botas arcanas. ¡Pam! Es lo primero que he comprado. Y yo tenía esto previamente aquí seleccionado. Lo que hice fue lo siguiente. Voy a la tienda. Compré esto. ¡Pam! Ya tenía la bota arcana. Compré la piedra de vacío. Regeneración de maná. No compro este potenciador de energía. No lo voy a comprar. Compro directamente la segunda. Digo, sí. El pergamino. Una vez teniendo estos dos ítems. Voy a desarmar mi bota. Desmontar y desbloquear combinación. Se combina automáticamente. Ya tengo lente etérea y tengo bota. Y como yo siempre suelo salir con un lazo de viento adicional. Tengo ya casi toda la bota de tranquilidad armada. Solo me falta este ítem que no cuesta nada. Así que cuando sea el momento. Yo agarro y digo, bueno me hace mucho desgaste mágico. Me lo compro y ya tengo bota arcana y lente etérea. Tengo botas de tranquilidad y lente etérea. De manera muy sencilla, rápida y eficaz. ¿Verdad? Ahora, en esta partida. Como nos han ido casteando muchos poderes. Y veíamos que los héroes enemigos. Podían castear bastantes poderes. Muy necesarios para nosotros. Decidimos ir por un cetro de agánime. Estaba bastante sencillo. Bastante sencilla la partida. Comparé por un cetro. Nos estaba yendo demasiado bien. Y teníamos que aprovechar que todos los héroes enemigos. Podían darnos poderes muy muy útiles. Así que hemos agarrado y hemos comprado. Nuestro cetrito. Que nos ha sido bastante útil. Y por último. Como hemos visto que nuestro offlaner. No iba a sacar una orbe de loto. Que posiblemente nos podía servir. Eso todo depende de la partida. Ojo, ojo. Depende de la partida siempre. Pues acabamos comprándonos lo que es la lente etérea. Y de que sirve. Lo vas a ver ahora mismo. Vamos a utilizar su segunda. De la maiden. Me pongo esto. Listo. La maiden me castea poderes. Se le devuelven los poderes. ¿Lo entendiste? Se le devuelven los poderes. Ahora. El ogre. Uf. Me está por atrapar. No. No sé qué voy a hacer. Listo. Me pongo. Lente etérea. Digo. Lotus. Y el poder se le devolvió. Claro que sí. Se le autodevuelve. En cambio. Si nosotros no tuviéramos la orbe de loto equipada. Pues solamente no se suenea a nosotros. ¿Verdad? Listo. Sin más que decir. Con esto terminamos lo que es la explicación del Rubik. Así que si tienes alguna duda. Si quisieras que te explique alguna mecánica más en concreto. No dudes en dejarme en los comentarios. Y si alguna parte no la has entendido. Y quisieras que le explique mucho mejor. Pero somos primerizos. Entiéndenos. Somos primerizos haciendo esto. Si tuvieras alguna duda sobre las cositas que hace el Rubik. Pues déjamelo en los comentarios. Y yo volveré a explicarlo de mejor manera. Claro que sí. Y eso. En un video mucho más corto. Mucho más concreto. ¿Ok? Así que nos vemos. Y chau chau.